Los miles de vendedores ambulantes sin licencia de Nueva York, que lejos de las calles más turísticas de Manhattan, ofrecen todo tipo de comida, desde tamales mexicanos hasta pinchos egipcios, están hartos de las continuas multas que reciben y quieren que se regule su situación. A pesar de la nieve y el frío que estos días hacen tiritar a la ciudad, las ecuatorianas Gladys y Jenny llevan trabajando desde las 5 de la mañana en Queens, vendiendo tamales champurrados, arroz con leche y café a los trabajadores más madrugadores de la Plaza de Corona. Llevan en pie de guerra desde la irrupción de la COVID y el pasado jueves cerca de 200 de ellos se concentraron en la céntrica plaza Herald Square, donde se cruzan la comercial calle 34 y Brooklyn, para pedir a los legisladores estatales que apoyen dos nuevas propuestas de ley para que todos los trabajadores ambulantes reciban un permiso de venta basado en criterios de salubridad y no en la actual cuota de concesión de permisos. En la última protesta convocada por la ONG Street Vendor Project tomó la palabra la senadora estatal Jessica Ramos, patrocinadora de un nuevo proyecto de ley para agilizar las licencias a los vendedores de las ciudades de Nueva York de más de un millón de habitantes. Hoy estamos aquí reunidos en Manhattan para asegurarnos que la gobernadora y el alcalde nos escuchen, nos colaboren y nos legalicen la forma en que nuestras familias le dan de comer a nuestros hijos y mantienen nuestras comunidades pujantes. La concejal por el Bronx, Pierina Sánchez, de origen dominicano, recordó que su padre llegó como inmigrante a Nueva York en la década de los setentas del siglo pasado y se ganó la vida vendiendo en las calles. Suena bien, excepto cuando nos ponemos a pensar que tenemos 20.000 vendedores ambulantes en las calles hoy día. Entonces, ¿cómo es que en 10 años vamos a llegar a 4.000 más permisos? No funciona la matemática. En enero de 2021, el Consejo Municipal de Nueva York aprobó conceder 4.000 permisos más a los vendedores de manera escalonada durante los próximos 10 años, con lo que la ciudad contará con 10.000 puestos ambulantes legalizados en 2032.